Yo quiero decir al pueblo del Táchira, que cuando abordamos la obra, había colocación de asfalto de 2 metros 60. Imagínense que una capa de asfalto es de 7 centímetros, y ahí había 2 metros 60. ¿Qué significa eso? Que durante 25 años, en vez de resolver el problema estructural, echaban asfalto. Pero no resolvían el problema del drenaje, el problema de lo que se llama la hidráulica y el sistema de suelos. Bueno, por primera vez en 25 años, con un aporte del presidente Nicolás Maduro de 1.200.000 dólares, se hace una gran obra de infraestructura hidráulica e infraestructura de suelos. Entonces, eso lleva primero, era la excavación. Luego, hay que esperar que frague el cemento. No se puede irresponsablemente abrir una vía por presión, arriesgando que la vía luego se echa a perder. Así que, bueno, paciencia. La vía se abrirá cuando los ingenieros determinen que ya están dadas las condiciones óptimas para que funcione. Pero cuando la inauguremos, tendremos una vía allí, bueno, por lo menos por 500 años. Se hizo todo un trabajo de drenaje profundo a 10 metros de profundidad. Hubo drenaje que hubo que sustituir, hubo que hacer toda una ingeniería de suelo, una ingeniería hidráulica. Es una de las obras de infraestructura hidráulica y suelo más importante realizar en Tácher en los últimos años. Claro, eso no se debe, eso queda bajo la tierra. Pero es una obra que va a durar muchísimos años y, progresivamente, como ustedes estarán viendo, seguiremos estabilizando las diversas vías del Estado de Tácher.